El elenco mendocino formado por mujeres, Ven que te tiente teatro, estrenará su nueva obra Petra. La misma está dirigida por Roberto Aguirre y la dramaturgia es una adaptación del elenco. La cita es el viernes 25 de julio a las 21 en la sala Ana Frank y la obra se realizará todos los viernes de agosto y septiembre. Bueno, Ven que te tiente teatro es un elenco que nace en el año 2008-2009 más o menos, casualmente fuimos todas chicas y desde el año pasado que estamos ensayando esta obra que estrenamos el viernes que es Petra. Es un desafío a la hora de conseguir obras para todas mujeres, hay algunos textos, no son tantos, por lo general siempre tenemos que hacer alguna adaptación. Bueno, yo soy Petra, es un personaje muy lindo, es un desafío realmente hacerlo. Petra es una diseñadora de modas, una mujer muy exitosa, pero que tal vez todo su éxito le acarrea un poco de soledad y un poco de dificultad para relacionarse con las personas. Todo gira en torno a las relaciones que Petra va construyendo o deconstruyendo. Aparece la relación de la amistad, la relación de pareja que ha sido un poco defraudante, la relación familiar. Y a través de estos vínculos de personaje vamos viendo por ahí los espejos de Petra para relacionarse con el mundo y lo que le cuesta a ella o su visión del mundo a través de estos personajes. Bueno, vamos a estrenar el viernes 25 de julio en la sala Ana Frank a las 21 horas. La sala Ana Frank queda en la calle Maipú, 230 de Ciudad, y las entradas están agotadas. Pero por suerte continuamos en cartel en agosto y en septiembre, con la única diferencia que las funciones van a ser a las 21.30. Y de aquí, digamos, de los viernes del año en adelante, van a ser a las 21.30 en el mismo lugar, en la sala Ana Frank. Y de aquí, digamos, de los viernes del año en adelante, van a ser a las 21.30.